Claro, hemos hecho algunos turnos, hemos ido a descansar. Hombre, descansar bien no se va a descansar tampoco porque estamos al final del cabo en la calle. Pero bueno, al menos hemos descansado casi un par de horas, hemos venido. Y hemos estado yendo y viniendo y cambiando, ¿no? Más o menos. Me da a desayunar y vamos a comprar. Entre todo, en verdad, hemos hecho una familia y hemos compartido. Ella tenía manta. Entonces, más o menos, hemos ido. Hemos ido a la panadería de la Azucasa. Muchas gracias que nos ha dado cartones para el suelo. La verdad es que la experiencia es muy bonita. O sea, el ambiente que se respira aquí, el pipa, que se ha comido medio kilo de pipa. ¿Qué va a ser? Dos días aquí, pero bueno, el año que viene ya me tomaré la uva aquí, si hace falta. Regulín hoy ha sido un poquillo más chungo por el tiempo del viento. El todo se nos ha volado. Se nos ha volado, la lluvia, el frío, pero bueno, aguantando. Quince Martínez Ares. El diecinueve canta el Gago Bienvenido y la Comparsa Subiela. Y el diecisiete Aragón y Tino Tomás. Yo no entiendo de grupo ni de Ares, ni de Martín, ni de nada, pero me han dicho que el quince es el día bueno. Pues aquí estamos para el quince. Predilección por el día quince, como casi todo el mundo. Vaya, pero por lo que se ve, pero no creo que al final consiga. Para el día quince y para el día diecisiete. Quince, Antoñito Martín. Y para el diecisiete, Juan Carlos. Y Tino. Y tuve que salir de Jaén pues a las cinco de la mañana. De allí, en coche, en coche. Y nada, pues con esta gente nos hemos montado una comuna. Y nada, y mucho frío, mucho, nos hemos mojado mucho, pero bueno, a ver si merece la pena ahora. Yo soy de Jaén y a mí no me gusta nada, pero decidí comprarle a mi madre las entradas por reyes. Vamos, estoy haciendo cuatro días de cola aquí, pasando fatiga, calor, frío, lluvia, aire, viento, de todo. Para regalarle a mi madre por reyes las entradas.